Hemos llegado lamentablemente a esta transmisión especial de esta versión 32 de la gran parada dominicana del Bronx. Hoy un domingo, Día de los Padres, un domingo donde se puso de manifiesto la dominicanidad en todo su esplendor. En esta ocasión queremos hablar con las personas responsables de nosotros poder hacer magia nuevamente y historia. Tenemos aquí a Eunice Vargas, quien es directora de medios del grupo Telenor. Eunice, tu primera experiencia aquí en la gran parada dominicana del Bronx. Sumamente contenta, Roberto. Muy emocionada de ver este apoyo masivo que ha tenido la parada y el apoyo constante de la comunidad nordestana y dominicana con todo lo que nos representa. Bueno, tenemos a Jorge Rodríguez, presidente de Canal América, pero también director ejecutivo de esta gran parada dominicana del Bronx. Él casi no habla, pero vamos a ponerlo a hablar. Jorge, coronamos, éxito total. Gracias a Dios, este esfuerzo valió la pena. Estuvimos básicamente desde las 3 de la mañana trabajando fuertemente el equipo. Fermín Suárez, Luis Cartagena, también Daniel Curumaldo se unió después. Y gracias a ellos que estuvieron al principio, pues ustedes vieron lo que hay aquí. Una buena estructura que nos sirvió a nosotros para llevar a los mejores dominicanos a todo el planeta. Así es, de verdad que este año para mí, cada día, esta combinación Canal América, Telenor, y ahora se incluye el Canal 7T, Canal 49, para toda la República Dominicana. Decirle a todos estos hombres y mujeres que desde prácticamente con el tiempo encima pudimos armar esta transmisión por todo lo alto para llevarle a esos dominicanos que están en la República Dominicana, el sabor del dominicano en esta reapertura de la ciudad de Nueva York. Hay que mencionar a don Eugenio Vargas, Evelyn Yer, ejecutivos de Telenor, que han creído en este proyecto de la Parada Dominicana del Bronx desde el primer día. También a mi compadre Julio Vargas, que ahora tiene lo que es el CTT, Canal 49, y apoyando también, es parte fundamental de estas transmisiones de la Gran Parada Dominicana del Bronx, también nuestra comadre Loida, Julio César Vargas, que ha sido parte histórica de que este proyecto, cada año, se pueda ir mejorando para llevarle a todas nuestras, a nuestra teleaudiencia, tanto de Telenor, Canal América, CTT, Canal 49, lo mejor de lo mejor y lo mejor de los dominicanos. Agradecerle a todo el personal técnico, los camarógrafos, los fotógrafos, los conductores, está nuestro hermano Bomba. Aquí está la religia de la Parada del Bronx de Monjata, al Alberto Brullón, este año Genesis, que se integra también, Vladimir Paula, periodista de Telenor, mi esposa Hernández, que está aquí conmigo. Y el mejor regalo, Ronald. Saludos Ronald. Bueno, señores, ¿qué decirles? A Papá Dios las gracias. A Papá Dios las gracias que nos da la oportunidad de poder llegar a ustedes cada año. Y esto lo hacemos con mucho amor y cariño. Bendiciones. Tenemos parada para rato. Tenemos el mejor deseo de agradecer a ustedes a todos los patrocinadores que han hecho posible que estemos aquí hoy llevándole esta transmisión histórica de la Gran Parada Dominicana del Bronx. Será el próximo 2022. Y en este mismo escenario, Gran Coco, el 170, Telenor, Canal América, CTT, Canal 49, volvemos a unirnos para hacer historia. ¡Gracias!